Y esta vez les estaba platicando sobre este cuento de la madre y el frasco que le dice a su hijo que cuáles son las prioridades en su vida y que las prioridades son las primeras que deben de entrar en ese frasco y en este caso la madre pone piedras grandes y esas representan tu persona, tu familia, tu pareja, tus amigos que es lo más importante con lo que tú puedes vivir y puedes mantener toda tu vida y después pone las pequeñas piedras que todavía pueden entrar en ese frasco simbolizando todas esas cosas un poco más pequeñas que son como el trabajo, el viaje, todas esas cositas que de pronto nosotros son necesarias como la ropa o esas cositas que queremos y dice que al final es cuando ya se pueden meter todavía las cosas todavía más pequeñas que es como la arena y son esas cosas del día a día que nos pueden afectar o mover o que de pronto no dormiste bien o que de pronto quieres una cosa y que no la tienes o que estás preocupado por una situación del mañana esa es la arena que tenemos en la vida. Entonces dice pero si tú llenas todo el frasco primero con esas pequeñas cosas, lo llenas de arena no van a caber las cosas más importantes como las piedras grandes que es lo que vas a tener toda tu vida así es que siempre veamos la prioridad que son esas piedras grandes, tu familia, tu persona, tus amigos, tu pareja y después lo demás puede entrar sin ningún problema. Y ya está con nosotros nuestro terapeuta consentido, Gael Montané, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te conocías? Oye, nos vas a platicar de la vinculación materna. Ajá. Tema tan bonito. Es fregón, es muy bueno. Creo que cuando no cortas el cordón o cuando de todas maneras aunque se haya cortado hay una vinculación especial. No, toda vinculación al principio es saludable. Claro. O sea, hasta como los ocho años una vinculación es bastante saludable. Gracias a la vinculación sientes como la protección en el mundo. O sea, el papá se encarga de darnos como el camino donde andar y la mamá nos pone el suéter para que nos sintamos seguros. Ajá. Pero un exceso de vinculación lo que hace es que de repente te ponen diez chamarras y entonces tengas o no camino es difícil andarlo. Entonces la vinculación materna se divide en dos partes. En la parte nutricia que tiene que ver específicamente con que la mamá recupere como la capacidad de ayudarle al hijo a ser libre y le dé las herramientas necesarias para que pueda escoger e irse lo más lejos posible sin que la madre sufra. La mala vinculación es cuando la madre sufre por la lejanía del hijo. Claro. Que un exceso de vinculación materna puede hacer que no crees nunca una vida fuera de tu núcleo familiar. O sea, no puedes ser papá, no puedes ser hijo y ser padre al mismo tiempo. Tienes que dejar de ser uno para ser el otro. O sea, una codependencia se empieza a hacer. Sí, exacto. No puedes ser hijo y ser esposo al mismo tiempo porque no van al mismo tiempo. O sea, no van en la misma línea. Y entonces esta dependencia emocional que crea la madre como para que los hijos no crezcan por las ganas de tenerlo aquí o porque igual la estoy pasando a la patada en mi matrimonio y yo estoy diciendo que sí y a mi hijo lo vuelvo mi esposo. Lo que voy haciendo es que le voy emitiendo energéticamente toda esa información al hijo. Y el hijo empieza a crear en su parte inconsciente primaria, que es la que nos mueve, que es como si estuviera en la base del cuerpo, miedos al futuro de la nada. Igual tiene un camino perfecto y está en una escuela normal y tiene todo como para avanzar y de repente tiene muchos pensamientos de desgracia o mucha sensación de me estoy equivocando. Perdón. Gail, una pregunta. ¿En qué momento es donde la madre empieza a deser ese vínculo, ese lazo energético bellísimo que existe entre la madre y el hijo? ¿Empiece a ser algo muy bonito a que empiece a convertirse en algo sobreprotector, algo más como agresivo? Cuando la madre empieza a intentar que las expectativas de lo que para ella es la alegría, el hijo las cumpla. Y eso puede ser a los tres años o puede ser a los veinticinco. Porque la fuerza de la mujer naturalmente es mucho mayor a la del hombre. Entonces pongamos que alguien se casa y empieza a vivir con su esposa. Y entonces en ese momento la emisión energética de la esposa forma parte como de la emisión natural de este hombre. Pero de repente llega la madre y la madre se sigue vinculando porque tiene mucho más información energética del hijo, la emisión es mucho más fuerte. Y entonces aunque no se hable, aunque no haya un disgusto, empieza a haber como un contrapunteo. Ese contrapunteo muchas veces se da por la vinculación materna. Y es principalmente, o sea, ¿sucede ese tipo de situación más madre-hijo? Generalmente sí. Generalmente sí porque la vinculación materna con las hijas, si está el papá presente, empieza de competencia. Claro. Si el papá no está presente se vuelven grandes amigas y entonces porque se vinculan tanto como grandes amigas, hay veces que la hija no puede salir del núcleo materno tampoco. Entonces es la mejor amiga de la mamá, pero no puede tener una pareja estable. Es la mejor amiga de la mamá, pero empieza de repente a tener culpas o la sensación de que algo estoy haciendo mal siempre, porque la vinculación con la hija sí es. ¿Y cómo soltar eso? ¿Cómo ir soltando esa liga que es tan ruda, tan agresiva? Yo creo que el primer paso es buscar dónde está tu fuerza. Si tú pones la fuerza en tus hijos, naturalmente vas a acabar frustrado. El primer paso es como acomodar los puntos de referencia de quién soy y entonces de esa forma mi hijo esté cerca o lejos, yo voy a poder estar feliz. Toda la vida vas a ser madre y el hijo se debe ir. Con gratitud y alabanza de la casa, no tiene que acabar como en forcejeo. Sí, pero lo que le debes dar es las herramientas para que sea independiente. Ese es el verdadero amor de una mamá hacia un hijo, porque de verdad para eso eres madre. Le vas a enseñar, le vas a dar herramientas, pero para que él vuele solito, como cualquier animalito que le enseñan a caminar y ahora le vete o el pajarito que aprenda a volar, no lo estás levantando. Se confunden justamente con eso, se confunden que por amor yo no lo voy a dejar que se caiga jamás, por amor yo no voy a permitir que se pierdan, por amor yo, o sea, no, yo creo que por amor se tiene que caer, se tiene que perder y tiene que vivir muchas cosas. Como dicen, los hijos son prestados nada más en esta vida. En realidad, prestados. Sordis, mi amiga, mi sordis. La realidad es que si tu madre tiene miedo a la vida, no te puede enseñar que confíes y te vuelvas libre e independiente. Entonces, el primer trabajo para poder resolver la vinculación materna es crear una estructura emocional saludable en ti. Porque si no, si tu fuerza está en tus hijos y además tienes miedo a la vida, en el momento que sientas que se van, los vas a querer agarrar. Y pierdes esa seguridad. Y lo que pasa es que mucha gente cuando las tiene así llega un momento que hasta se enferman. O sea, cuando el hijo ya se encontró la beca que se va a ir a vivir a Australia, a la madre le empieza, evidentemente va a tener algo que ver con el riñón o va a tener que ver algo con el intestino o con el corazón y empiezan a enfermar. Somatizas. Somatizas. Y entonces, pues el hijo siente la culpa de irse y empezar a crear su camino, pero la madre está enferma, pero la madre está sola. Y entonces, se crea un ciclo de miedo a la vida todavía más grande. Y eso se vuelve después resentimiento. El problema de la vinculación materna es que generalmente termina en resentimiento. Ahora, hay una cosa. Hacen lo mejor que pueden. O sea, la madre vinculante no se despierta y dice, hoy voy a ser súper vinculante y lo voy a tener aquí. La realidad no, lo hacen lo mejor que pueden. Porque a su vez vienen de una cadenita, a lo mejor también no la dejaron ser. Y es inseguridad y es poner como, es que lo que dijiste en un principio me pareció increíble, ¿dónde pones tú el poder? Sí, exacto. O sea, si tú te agarras y te aferras y vas a vivir a través de tus hijos, te vas a hacer daño tú y le vas a hacer un daño terrible a ellos. Entonces, no es una excesión de tu vida. No, lamentablemente no. Y entonces, al hacer lo mejor que pueden, pues tampoco hay que ser como tan duro. Si has descubierto que tu madre es chantajista, vinculante, no te deja, pues tampoco alimentes como el ciclo, ¿no? Hay que buscar la forma como de que encuentre su propio punto de fuerza. Claro, porque muchos de los resultados de eso es también el que, pues, la persona, el hijo no puede tener una pareja estable. Es el principal. Sí, ¿verdad? La pareja es el principal, justamente porque no puede ser hijo y puede ser esposo al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, ese es el principal. O buscan una mujer, pensando en un hombre, con menos energía femenina. La madre tiene más energía femenina y generalmente cuando eso sucede y la energía femenina no está equilibrada, pues hay problemas reproductivos, hay problemas que tienen que ver como con la protección del hogar, hay problemas en la comunicación siempre por umbrales. Porque la energía femenina es sustenta. Ahora, ¿qué pasa con una madre que es así súper vinculante? Hay esa como que él también se vuelve codependiente de esta misma situación. Claro. O sea, porque por supuesto que su primera información es lo que la madre le enseña. Exacto. Entonces, al recibir eso se vuelve totalmente codependiente de esta situación. El hijo codependiente generalmente va a escapar al conflicto porque va a ir a buscar a su mamá. Exacto. Si no busca una pareja, busca otra madre, ¿no? Busca otra madre. O si tiene un conflicto ahorita y te digo, ah, ¿por qué has puesto las manzanas ahí? Aunque esté en su cabeza va a intentar escapar. Le va a costar mucho trabajo tomar las responsabilidades exactos, tanto hombres como mujeres, porque le hace falta a su mamá y tiene que ir corriendo tras su mamá que la mamá diga, ay, no, no pasa nada, pues ya son las manzanas. Porque la mamá siempre le resolvió, entonces como que le sigue resolviendo, es como que dice, ay, ¿sabes que ya no puedo con esto? Y entonces ahí va la mamá. Ay, no cocinas como mi mamá. Exacto. No te sale la sopa como mi mamá. Híjole. O sea, le llamamos mamitis, es lo que le decimos a todas. Es lo que le decimos mamitis. Exacto, mamitis aguditis. Y las mujeres con una madre muy vinculante generalmente no crean compromisos. Exacto. Porque su primer compromiso importante, que es con la madre, está bastante afectado y hay como mucha cicatriz y marca de dolor. Y entonces no puedo llegar a hacer un compromiso contigo. Pero no hacer un compromiso hay gente que no puede llegar a un lugar a tiempo. Claro. O sea, hay veces que el compromiso tiene que ver con eso. No puede decir la verdad. Hay veces, sería una estupidez pensar que es en general, pero hay veces que la gente que da muchas justificaciones o muchas evasivas es porque tiene una vinculación materna muy grande. Entonces tiene miedo de que esa mamá invisible que todo el tiempo trae aquí lo regañe. Entonces en vez de aceptar la realidad, te invento mucho o te justifico mucho. Y el gran problema de la vinculación materna es que es un trabajo fuerte de las dos partes. Tanto el hijo tiene que decidir ya no ser vinculado, como la madre tiene que decidir dejar y soltar. Normalmente quién rompe. Exacto. Digo que el hijo no. Generalmente es el hijo. Sí, porque es una libertad en un momento dado, ¿no? O busca vengarse de la madre fuera de la casa porque fue muy vinculante, entonces son hombres muy infieles. O sea, doña Lucha y Albertano. O sea, sí, o sea, sí, sí, o sea, te ríes, pero porque... Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué te identificas? Porque te identificas. Es una realidad. Claro. Ni Albertano, pues sí. Sí, es una realidad. Y crean al ídolo que no pudieron tener en el esposo al hijo. Claro. Que no existe. Que la realidad, que ellas mismas saben que no existe, pero le echan todas las ganas para pensar que exista. Sí lo he visto desde la perspectiva de la mujer que se enamora de alguien así y que sí se torna algo horrible porque la mamá está todo el tiempo y digo, me ha tocado casos de que llegue la novia y que él, el hijo, la ama y ella le dice, te amo también, pero no soporto a tu mamá. Ya no la quiero cerca. Porque no es algo que se vea. Igual y si tú platicas y dices, nunca me ha hecho nada, es algo que está ahí, es la emisión de la madre. Sí, está presente. Porque la madre está diciendo, esta mujer va a estar robando a mi chiquitín. Claro. De cuarenta y ocho. Exacto. ¡Másca! Bien. Pues sí. Es una realidad. Es su bebé. Sí, sí pasa, sí. Porque sí, entonces, regresando a esto, tiene que poner distancia desde... Si tú te vas peleado, no funciona. Está mal, sí, claro. Porque es un boomerang. Lo que tú emites, regresa. Y vas a tener que regresar. Y luego puede regresar hasta más fuerte. Yo creo que el hijo, lo que le va a empezar a ocurrir es darse cuenta que va a empezar a perder cosas que él quería. Con tal de seguir manteniendo esa relación. Y va a llegar un momento en el que dice, estoy perdiendo todo esto por mantener esto, que al final, esto no es mi vida. Mi mamá no es mi vida. Entonces yo creo que... Te la dio. Te dio la vida. Pero ese es el mejor regalo que te dio. O sea, cuando te regalan la vida, te la regalan con toda la libertad. Por lo que te regalan con independencia, claro. Oye, pues, Gael, muchísimas gracias. Un tema, sí, como muy controversial. Gael, eso está muy lindo. Pero sí, es como... Esto es como una salpicadita. Todos tuvimos rasquiñas en algún momento, así a todos nos picó algo. Ah, claro, a todos. Después tomase el único de Papá Antonio. Muchas gracias, Gael. Tomre, gracias a ustedes. Vamos a una pausita. Ay, la la mesa. Sí, eso es... También les hay. No, 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 no. No, no, no. Sí, eso es...